¡Es novedad! Día y medio o algo así hubo un mantenimiento y el mantenimiento lo que hace es que había un error como el con el mago de hielo nivel 12 que ya lo han arreglado ya chavales el dragleach el famoso dragleach esto de que tiraban la carta y no se tiraba te volvía la mano ya lo han corregido completamente algunos fallos de localización de esto de que pues no te pues prácticamente no pues no te localizaba bien en donde estabas con el que dispositivo y otros pequeños fallos lo han arreglado. También decirles que ahora mismo el juego está en mantenimiento y están arreglando unos problemas que sufrieron pues en la batalla de guerra de clanes 2 contra 2 yo si había escuchado que habían problemas en batalla que no buscaba o cosas por el estilo que entraba y con la misma se te craciaba el juego algo así escuché así que también decirles otras noticias que se vinieron esta mañana. Lo último que quería enseñarles era la pregunta y respuestas con Rick y Max y me diréis canario que tiene que ver esto con lo de las noticias porque esto literalmente casi que no fue un pregunta y respuestas literalmente dicen muchísimas cosas de la actualidad de Clash Royale y también dicen que cartas o sea que cartas no que van a poner cosas nuevas y porque no hay ladder de 2 contra 2. Ahora mismo lo veremos que está prácticamente eso pues es el pregunta y respuesta solo los nuevos con Ultimayers Max y Rick y que van a responder unas cuantas preguntas sobre todo me parece interesante el tema del 2 contra 2. Entonces primero que nada les preguntan si van a ver más objetos mágicos en el futuro y han dicho que sí que han probado bastantes objetos mágicos que siempre los desarrollan y los prueban y ya después ven si de verdad vale la pena o no. Hablaron un poco de que potenciadores de un mazo completo eso la verdad podría estar interesante una temporada que te puedas potenciar un mazo en sí completo me parece bastante guay y también tickets de desafío estos son cosas que prácticamente lo están diseñando y probablemente puedan venir me parece interesante lo de los tickets de desafío y a mí me gustan que por ejemplo en un bar royal te den tickets para grandes desafíos y cosas así me parece bastante guay y lo más importante del vídeo todo lo que hemos pedido todos es el ladder de 2 contra 2 o sea eso sí que me parece bastante interesante pero desgraciadamente chavales han dicho que no es una buena función para el juego. Entonces en las próximas actualizaciones no podemos esperar un ladder de 2 contra 2 por lo menos en el próximo año porque ya han dicho que solo juega el 20% de los jugadores y prácticamente son muchos randoms pero yo creo que eso es un arma doble filo porque no juega muchas personas porque no tiene prácticamente una función muy buena dentro del juego. Pero en las próximas actualizaciones chavales no esperéis para nada un ladder de 2 contra 2 a mí me hace ilusión la verdad pero entiendo el punto de vista de ellos porque a ver es difícil hacer un ladder de 2 contra 2 y aparte no hay mucha gente que lo juegue. La gente lo que quiere pues dice que es el 1 contra 1 y que muchos juegan con randoms y no con amigos y a lo mejor eso es lo que tal dice imagínate ser un ladder 2 contra 2 y jugar con randoms y prácticamente que se salgan de la partida o sea eso madre mía te quieren matar te quieren matar cuando entras con un random y pase a eso. Y miren lo que está diciendo es algo súper interesante que no se han olvidado de los jugadores que tienen cartas nivel máximo y están trabajando para mejorar la progresión en todo el mundo eso que quiere decir probablemente nuevas skins de puntos estelares o por lo menos es lo que pienso a lo que se estaban refiriendo porque ya sabéis que las skins de puntos estelares llevan un año pues prácticamente abandonadas y pues yo creo que es algo pues que deberían volver a implementar. Dice que tienen bastantes ideas que están trabajando en concreto en bastantes cosas y a ver qué es lo que ponen porque tengo bastantes hay porque Clash Royale está está volviendo a poner un montón de cosas y dice volverán los cambios de balance mensuales no chavales los cambios de mensuales no volverán a venir al juego lo cual me parece bien y mal mal porque a ver me gustaría que estuviera el mes y siempre todos los meses cambiara pero me parece bien porque el hecho de que subas una carta y el siguiente mes la nerfeen la verdad es que no es algo que que no mola y esta es otra veremos un libro aparte del común ya sabéis que en el past royal siempre han dado el común excepto esta temporada un libro especial lo están diciendo ahora mismo y han dicho básicamente que bueno también lo podéis estar leyendo ahí claramente que es que el que más va a aparecer es el común muy pocas veces va a aparecer el especial el épico va a aparecer casi nunca y el legendario va a ser muy complicado verlo yo creo que el legendario a lo mejor lo dejarán algo estilo pues para navidades o o algo por el estilo sabes que algo así como de regalo y que van a seguir también sacando más cartas de Clash Royale ya le digo esto prácticamente no sé si es un preguntas y respuestas o prácticamente una TV Royale 2.0 porque están dando bastantes pistas de lo que puede venir en el futuro y prácticamente va a venir más cartas esto está claro y la producción de oro dicen pues bueno hay mucho más oro que antes y vamos a seguir pues ayudando a que podamos conseguir más oro lo cual está guay porque el oro es un recurso bien esclasón Clash Royale y la verdad necesitan pues poner bastante más y esto sí que me parece muy interesante chavales dicen que escuchan muchísimo a todo lo que viene siendo pues la comunidad de Clash Royale es decir en Twitter la gente que se está quejando y demás y piensa que no sirve nada sí sirve porque ellos lo escuchan y si por ejemplo mucha gente se queja de decir pues el terremoto está roto que eso pasó con el terremoto que en Twitter todo el mundo estaba todo el día quejándose del terremoto y al final Clash Royale pues no nerfeó pues un poquito pues para ayudar a la comunidad entonces sí Clash Royale escucha a la comunidad escucha a todo el mundo así que si quieres decirle algo siempre críticas constructivas chavales chavales si es para pues prácticamente insultarles y demás no va a ser caso siempre críticas constructivas van a ayudarles van a ayudarles bastante entonces tenéis que tener en cuenta eso y pensar no voy a poner esto eres un no sé qué eres un no sé cuánto porque no les van a escuchar tienen que tienen que pues prácticamente decir una crítica constructiva si no no le va a hacer caso y también dijeron dejar preguntas en los comentarios que a lo mejor en un futuro van a ser otro preguntas y respuestas que pues prácticamente para hacer pues otro y chavales pues hasta aquí está este vídeo de las últimas noticias del mundo de Clash Royale no sé si les gusta esta sección no traiga este tipo de cosas para que os vayáis informando así que decídmelo en los comentarios que si veo que les gusta y dejáis muchos likes a mi caso que voy a seguir trayendo esto cuando vean noticias y demás pues prácticamente lo traeré y ya sabéis chavales dejar un like suscribiros todo lo que queráis y nos vemos en la próxima adiós